En el baúl de los recuerdos Algunos buenos, otros no Todos se van poniendo viejos Algunos cambian de color El miedo lo dejamos lejos Cuando subimos al vagón Tan solo ayer fuimos un sueño Hoy somos uno en el amor Y tú y yo El lazo que nos envolvió Subimos dos No recuerdo en qué estación Dejaste de ser solo tú Dejé de ser tan solo yo El amor nos llenó de luz Y ahora ya no somos dos No sé dónde comienzas tú Comienzas tú y termino yo Porque ahora tú y yo Hoy somos uno en el amor La memoria de los tiempos Tal vez escuches tu canción Quizá el vagón de los recuerdos Le dé un impulso al corazón Y haga que vuelvas en el tiempo A este momento cuando Dios Nos hizo uno en el silencio Nos hizo uno en el amor Y tú y yo La misma salsa, el mismo son Tan imperfectos Y tan perfecta nuestra unión El viento en contra Pero el fuego Del amor no se apagó El tren nos ha traído lejos Desde la última estación Éramos dos en el comienzo Hoy somos uno en el amor Éramos dos en el comienzo Hoy somos uno en el amor Y tú y yo Hoy somos uno en el amor Y tú y yo Hoy somos uno en el amor